Música Tijuana, Baja California, elementos de la policía municipal aseguraron a tres sujetos en posesión de un vehículo que contaba con reporte de robo. Lee también, más de 900 unidades de transporte público son sancionadas los hechos ocurrieron entre las calles José María Chico e Ignacio López Rayón de la colonia Matamoros Sur, en donde las autoridades interceptaron un vehículo que emprendía acciones evasivas con tres sujetos a bordo. Foto, cortesía al verificar la información del vehículo, el operador de la central de radio informó que éste contaba con reporte de robo, por lo que se detuvo a tres sujetos que lo tripulaban. Foto, cortesía de tal modo que Giovanni, N., de 29 años, Iván, N., de 19 años, y Benito, N., de 29 años de edad fueron asegurados y turnados ante el Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. En esta nota, Tijuana detenidos Mariano Matamoros auto robado SSPT.